Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal donde hablamos del equipo de los Ángeles Lakers en español. En este video vamos a ver las noticias acerca de los Lakers y de la NBA. Y antes de empezar el video le pongo a dar un me gusta si quieren apoyar el canal y se pueden suscribirse al canal donde hablamos de la NBA y de los Lakers. Vamos a empezar con la primera noticia que ocurrió el día de ayer. Y en esa noticia los Lakers anunciaron la contratación oficial de Jason Kidd, Lauren Hollins, Phil Handy, Miles Simons, Mike Pemberton, Quinton Crawford. Ellos son oficialmente ahora los asistentes técnicos de Frank Bogo. Y Frank Bogo es el director técnico de los Lakers. Y esa fue la primera gran noticia que los Lakers anunciaron oficialmente las contrataciones. Ahora una cosa que el director técnico mencionó, él dijo que LeBron James va a ser prácticamente la persona que se encargue de mantener la pelota durante la cancha, no necesariamente el base. Y también dijo que no ha hecho ninguna decisión acerca de la exilinación en la próxima temporada o el tipo de juego que van a jugar cada jugador en la cancha. Lo que dijo también es que LeBron James juega mejor cuando él tiene la pelota en la mano y distribuye la pelota porque él sabe hacer buenas decisiones en la cancha. Si se recuerdan hace unas semanas atrás LeBron James dijo que quería jugar más que nada en la posición de base durante esta temporada que viene, pero ha jugado base la mayoría de su carrera y a pesar de que ha jugado base han podido anotar bastantes puntos en su carrera. Y como miramos en la pantalla son los promedios de los jugadores que han jugado en la temporada número 17 y los puntos que promedieron esta temporada. Y si miran, Kobe Bryant promedió 27.3 puntos por juego, Karim obtuvo llevar con 23.4, Karmalong con 22.4, Shaquille O'Neal con 17.8 y Dirk Nowitzki con 17.3. Yo creo que si miramos la carrera de LeBron James, él tiene la habilidad de fácilmente anotar puntos. A veces hubo unos juegos que realmente estaba anotando alrededor de 10 puntos durante la primera mitad y durante la segunda mitad empezó a anotar bastantes puntos más. Y eso fácilmente pasó en la temporada anterior. Yo creo que fácilmente podría promediar por lo menos 25 puntos para la próxima temporada. Y hablando de promedios, pueden dejar en los comentarios en la parte de abajo cuántos puntos creen que LeBron James puede promediar en la temporada que viene. Yo dije fácilmente 25 puntos, pero creo que va a promediar alrededor de 26 puntos para la próxima temporada. Y aunque el promedio de puntos va a bajar para la próxima temporada, yo creo que va a promediar más asistencias para la próxima temporada. Por lo menos 10 asistencias durante la temporada que viene. Ahora durante la siguiente noticia, la siguiente noticia es acerca de un jugador que jugó con Oleke la temporada pasada y es Lance Stevenson. En una noticia que reportó Chris Haynes, él firmó un contrato de un año por 4 millones para jugar a un equipo en China. Y yo creo que él estaba esperando una oferta de por lo menos 4 millones para la próxima temporada. Y esa fue una de las razones por las cuales lo firmó con un equipo de la NBA. Los Leakes le pagaron 4.5 millones durante la temporada pasada. Y fue una de las razones por las cuales la temporada no se hizo tan pésima durante la temporada pasada. Y que tuvo buenos momentos que animó al equipo. Y entre esos juegos que animó al equipo vienen siendo los juegos que hoy jugaron los Leakes en Navidad contra Golden State Warriors. Un juego en marzo que tuvo contra los Washington Wizards. Y la última noticia acerca de Oleke. Hace dos días, como mencioné, Anthony Davis hizo una entrevista con Jimmy Kimmel. Y una de las cosas que se me olvidó mencionar fue de que Anthony Davis habló bien de LeBron James. Dijo que una de las razones por las cuales Olekes era en la primera número uno era porque era una gran organización. Y además tiene el jugador que va a ganar el salón de la fama. Y se viene siendo LeBron James. Y eso prácticamente lo menciono para tratar de quitar el rumor de que LeBron James no trae agentes libres para los equipos donde él juega. Porque eso ya casi no se menciona como se mencionó la temporada pasada. Y ahora acerca una noticia acerca de Carmelo Anthony. Ayer publicó un video donde Carmelo Anthony y Cal Kuzma estaban entrenando juntos. Bueno, aparentemente los Lakers no tienen ningún interés en poder ficharlo. Y eso de acuerdo de un reporte. Los Lakers tienen ningún interés de ficharlo la temporada pasada. Pero ahora que Kurt Rambis es parte de la gerencia de los Lakers. No creo que eso pasará. Y la razón es que Kurt Rambis y Phil Jackson eran parte de la gerencia de los New York Knicks cuando tuvieron problemas con Carmelo Anthony. Y además el reporte menciona que los Lakers tienen acá al Kuzma LeBron James jugando la mayoría de minutos con Jared Dudley que por ahí juega en la posición de alero. En pocas palabras no me pondría la esperanza de que los Lakers podían fichar a Carmelo Anthony. Y es que realmente como mencionó el reporte. La manera en que terminó Carmelo Anthony en los New York Knicks cuando estaba Kurt Rambis y Phil Jackson fue algo malo. Y eso prácticamente le afecta a la manera que los Lakers puedan ficharlo. Una de las cosas que se ha rumorado durante los últimos días es de que Carmelo Anthony podría firmar un contrato con los New York Knicks por un día para poder retirarse. Pero por el momento como miramos en las fotos de ayer él por lo menos está tratando de mantenerse en forma en caso de que pueda fichar con un equipo para la próxima temporada. Y ahora para la última noticia acerca de un jugador que tuvo una excelente temporada que fue un novato la temporada pasada que fue Trey Young. Y el plan para Trey Young después de terminar los entrenamientos con el equipo de Estados Unidos él planea viajar a Newport Beach, California y empezar a entrenar con Kobe Bryant. Y ahí se ven eso de la última noticia. Una cosa que quiero mencionar. El calendario de la NBA va a salir durante este mes y vamos a ver qué tipo de juegos van a tener los Lakers durante la próxima temporada. Y el juego que realmente se va a esperar para Navidad va a ser el juego de los Ángeles Lakers contra los Ángeles Clippers. Pero vamos a ver qué tipo de juegos van a jugar los Lakers para la próxima temporada. Y bueno, ese era el tiempo por el video. Pueden dejar los comentarios en la parte de abajo de cuántos puntos creen que LeBron James va a promediar la próxima temporada. Yo dije que por lo menos 25 pero en mi mente yo creo que por lo menos va a promediar 26 puntos para la próxima temporada. Menos puntos de los que tuvo la temporada pasada pero yo creo que las asistencias van a subir. Y bueno, ese era el tiempo por el video. Voy a mandar los siguientes saludos. El primero para 24 Hora Exchange. Segundo para José de Capellán. Tercera para The King Ramírez. El cuarto para Rafael Félix. El quinto para Rico José Fernández. El sexto para José Francisco Miranda Carrasco. Y los últimos cuatro para el revista oficial para P.K. Joe Park, para Oso Mayor y para Luis Montes. Y también les quiero mandar saludos a todos los de América y los de Europa. Y recuerden, les pueden dar un me gusta si encontraron este video informativo. Además, pueden suscribirse al canal donde hablamos del equipo de Los Ángeles Lakers. También de la NAB en español. Y voy a continuar haciendo videos acerca de las noticias también de los fichajes. Y también voy a dejar información de mis redes sociales en la pantalla si me quieren seguir. Y eso sería todo por el video. Que tengan un excelente día. Y cuídense.